Voy a ir un poco rápido, o sea que a lo mejor en algún momento no me podéis seguir exactamente. La idea más que intentéis seguirme es que entendáis, intentemos practicar a la manera de lo posible lo visto, pero tampoco tenemos menos de dos horas y bueno, hay mucha tela que cortar. ¿Vale? Antes de empezar me presento muy brevemente, ahí tenéis mi Twitter, ahí la web donde tenéis más información mía. Actualmente me dedico aparte de ayudar a equipos básicamente a implantación de metodologías ágiles, mejora del desarrollo, entre otras cosas con el tema de Git. Pues también emprendo y bueno, pues he montado con otro compañero una empresa que nos dedicamos a estos temas y bueno, pues tenemos ahí una cosa que se llama Jail Taste, que mezclamos temas de cocina que están muy de moda con temas de equipos y demás y bueno, pues la verdad es que muy contentos. Y además en mis ratos libres pues también me dedico a promover la comunidad de desarrolladores de Havascript, coordinando el grupo de Madrid JS y bueno, pues montando conferencias junto con otros compañeros de temas de Javascript también, Spain JS, ya llevamos dos ediciones y bueno, pues es conferencia internacional en la que viene mucha gente internacional y bueno, intentamos potenciar sobre todo todo el tema de Javascript aquí en España que hace un par de años estaba un poquito, dos, tres años que es cuando empezamos todo esto, estaba un poquito muerto y ahora la verdad es que pues hay mucha gente y al final, ¿por qué montamos todo esto? Porque había mucha gente que sabía Javascript pero no sabíamos dónde estaban, entonces montamos el grupo y ya sabemos dónde está esta gente, ¿no? Entonces pues era una de las maneras también de tirar para adelante de la comunidad. Pues nada más, solo eso, de breve introducción para que sepáis un poco quién soy a lo que me dedico y ahora pues vamos al tajo. ¿Cuánto de los presentes ya trabaja con Git de alguna manera? ¿O ha hecho, primero, que ha hecho algo con Git? ¿Casi todos? ¿No? Vale, ahora que trabajáis de forma activa con Git, es decir, que más o menos en vuestro trabajo de alguna manera tenéis que trabajar con Git, vale, menos, o sea que estamos en un nivel, vale. Yo voy a dar por supuesto, lo voy a comentar pero muy por encima todo lo que son las cosas del flujo básico y demás, ¿vale? Simplemente voy a hacer una mención pero nos vamos a centrar en temas específicos, de ahí el título del taller, de 0 a 100, ¿no? No quiero ir a 100 directamente porque sí que hay una transición pero sí que vamos a contar cosas. No son excesivamente avanzadas, es decir, vais a ver que no son complicadas pero yo creo que no son muy conocidas o que hay mucha gente que trabaja con Git que no las conoce, ¿vale? Más que en sí que sean complejas o no, ¿vale? Porque al final cuando uno tiene el concepto de Git más o menos claro, pues yo creo que cosas complejas, hombre, luego ya depende de la problemática pero sabiendo un poco lo que se está haciendo, cosas complejas, complejas tampoco nos vamos a encontrar en el desarrollo del día a día. O sea que más bien son cosas que yo creo o por lo menos a mí me han ayudado en problemas que he tenido en el día a día y pienso que os pueden resultar interesantes, ¿vale? Como la mayoría me habéis dicho que de alguna manera ya habéis tenido el primer contacto con Git, bueno primero voy a utilizar la consola casi siempre, ¿vale? Porque creo que es la mejor forma de aprender las cosas con los comandos, en algún momento me iré a alguna herramienta como es Softree de forma visual para que la veáis y demás, pero vamos a tirar comandos porque es la manera de asegurarnos que sabemos hacer las cosas. Luego ya cada herramienta visual pues hace las cosas de diferente manera y al final es darle a botones y yo creo que eso interesa menos, entonces vamos a tirar de consola. Lo único que necesitáis tener instalado, lo ponía en los requisitos del taller, es en principio Git. Git instalado tal cual, hay versión para Windows, versión para Mac y versión para Linux, con lo cual entiendo que abarca todos los sistemas operativos. Bien, yo siempre que empiezo contando, hablando de Git, siempre pongo esta diapositiva para que miréis fijamente al láser y bueno, aquí ya más o menos habéis trabajado con Git muchos o lo conocéis, pero aún así seguro que casi todos habéis trabajado con CVS o Subversion, ¿verdad? ¿Así que decís? Efectivamente, ¿no? Bueno, pues los conceptos que se trabajan en CVS y Subversion, que son repositorios de control de versiones centralizados, hay veces que varían mucho o varían en el concepto en lo que trabajamos con Git, ¿no? De hecho seguro que os ha pasado en algún momento en el que si esto es Subversion es de otra manera o incluso el comando se llama igual pero hace cosas totalmente diferentes, ¿vale? Entonces sí que, aunque aquí no vamos a ahondar tanto en temas básicos, pero si hay muchas cosas que a lo mejor las intentéis asociar a repositorios de control de versiones centralizados y por eso quiero que limpiéis la mente y desaprendáis, ¿no? Que es a veces lo más complicado. Casualmente, cuando yo doy formaciones a equipos de desarrollo, la gente que no ha trabajado nunca con un sistema de control de versiones son las que entiende Git antes, porque vienen con la mente limpia y entienden los conceptos. La gente que venimos de otros sistemas de control de versiones de hace más años nos cuesta a veces más cambiar el chip de un poco qué es Git y su filosofía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ahí en un estado zen, ahora mismo os quiero a todos en un estado zen para contaros las cuatro cosas que os voy a contar ahora antes de ponernos a hacer cosas. Cuatro cosas muy rápidas. Simplemente, históricamente, que sepáis un poco por qué surge Git, aquí un poco de historia de repositorios de control de versiones, estas transparencias luego las subo para que las tengáis. Del 86 al 90 CVS es el gran repositorio de control de versiones y en el 2000 aparece Apache Subversion y a partir de ahí hemos estado con Apache Subversion hasta que hay muchas empresas que todavía siguen con Zubes incluso, siguen con Subversion y, por supuesto, pues el tiempo que le queda, ¿no? Pero no sé si todos conocéis este sistema de control de versiones. ¿Alguien conoce BitKeeper? ¿Ha trabajado con BitKeeper? ¿Nadie? Bueno, pues este sistema de control de versiones, del 2000 también, fijaos, no estamos hablando de un sistema de control de versiones de hace un mes, estamos hablando de hace 14 años ya, salió a la par que Apache Subversion. El problema de BitKeeper era que era código cerrado, lo primero era propietario y valía dinero, lo que pasa que para las, no ya empresas, sino las organizaciones que hacían open source, la licencia era gratuita, ¿vale? BitKeeper es el primer sistema de control de versiones distribuido, ¿vale? Es decir, antes que Git y antes que cualquiera, BitKeeper. ¿Quién usaba BitKeeper? La gente del kernel de Linux, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el 2005 BitKeeper decide dejar de dar licencias gratuitas a las comunidades de open source, ¿vale? Y tienen que pagar, entonces la gente del kernel de Linux dice, ¿qué pasa? Que estamos trabajando aquí para hacer código open source, nos están cobrando las licencias del repositorio que utilizamos y deciden, como son machotes, pues hacerse el suyo. Y se hace su sistema de control de versiones distribuido, basado en BitKeeper, pero mejorando las carencias que tenía BitKeeper, ¿vale? Y le llaman Git, ¿vale? Entonces Git está creado por la gente del kernel de Linux. Con Linux todo vas a la cabeza, mejorando, intentando mejorar cosas que tenía BitKeeper, ¿vale? Y haciendo el sistema de control de versiones distribuido, pues open source que tenemos ahora. No me acuerdo de la misma por qué versión va a Git, creo que es la 1.9, o sea que en estos de 2005 hasta ahora no ha cambiado excesivamente, ¿vale? Es decir, meten alguna mejora en cada versión, pero no ha cambiado excesivamente y más o menos se mantiene estable. Sirve para proyectos muy grandes, ¿vale? Es decir, no, esto no es un juguete que sirve para hacer mi proyecto de pasármelo bien o tengo por ahí una tienda que... No, no, esto sirve para proyectos muy grandes. ¿Qué proyecto más grande que el kernel de Linux, no? O seguro que hay alguno más grande, pero es un proyecto bastante grande. Bueno, pues desde el 2005 y demás se tratan de mejorar. Esto es una de las cosas que quiero que tengáis claro, que entiendo que más o menos lo sabéis, pero no lo tengo claro, así que lo quería contar. Lo que es un sistema de control de versiones distribuido, básicamente la diferencia con el centralizado es que cada uno de vosotros que tenéis un ordenador con Git instalado, tenéis un repositorio completo instalado en vuestra máquina. Esta es la principal diferencia con Subversion, por ejemplo, que tenemos un repositorio central al que nos conectamos y nos bajamos y subimos los cambios. En Git, cuando trabajáis con Git y hacéis un commit, lo estáis haciendo en local en vuestra máquina y luego ese cambio lo propagáis a otras máquinas. Pero el cambio, el commit, el mergeo, etc., siempre es en local. El 95% de los comandos que vamos a ver y que habéis usado ya, el ADD, todo esto, es en local siempre. Los únicos comandos que son para compartir información con otra máquina, con un repositorio remoto, son clon, para clonar, me permite clonar un repositorio remoto, push, para empujar cambios, pull, para traerme cambios, fetch y poco más. Yo creo que no hay ningún comando más que me sirva para cosas que no son locales. Entonces, siempre, cuando pensemos en un comando, pensad que lo tenéis que lanzar en vuestra propia máquina. Por eso Git es muy rápido, porque siempre los comandos son en local. No depende de la tendencia de red ni nada. Solo cuando voy a empujar los cambios o a traerme cambios de otra máquina es cuando interviene la red. Pero yo puedo estar desarrollando en mi máquina y hacer los commits de mi máquina y no compartirlos con nadie. Lógicamente, si estoy en un proyecto con más gente, pues eso en algún momento tengo que compartirlo. Entonces, al final, ese es el concepto importante que tenéis que tener claro. No sé cuántos ordenadores hay, pero cada uno de vosotros tiene un repositorio completo y el resto de equipos son remotos. Es decir, todo lo que no sea mi ordenador local, el resto son repositorios remotos. En Git podéis tener infinitos repositorios remotos a los que apuntar. Al final no deja de ser un puntero a una máquina. Podéis tener todos los repositorios remotos que os dé la gana. Entonces, vosotros podéis estar colaborando en un proyecto open source y ese proyecto open source lo lleváis a otra máquina o se lo pasáis a un compañero y tenéis 50 remotos bajo el mismo repositorio local. Porque al final son referencias, pero el repositorio local que tenéis es el vuestro. Temas internos para empezar a hacer cosas. El ciclo de vida o los estados en los que puede estar un fichero. Esto, yo no sé si lo conocéis o no, pero yo creo que es bastante desconocido muchas veces y hay veces que no entendemos algunos comandos porque no tenemos claro en qué estado está el fichero. Básicamente, en Git, un fichero, yo lo resumo mucho porque realmente no es así, tiene cuatro estados, pero yo lo resumo en dos. Un fichero en Git puede estar en dos estados. Estado track, trackeado o untrack. Cuando un fichero está untrack, la primera vez que lo creáis en vuestro repositorio, ese fichero está untrack. Una vez que ese fichero forma parte de un commit, es decir, ya habéis hecho commit con ese fichero, ese fichero para siempre va a estar en modo track. Tener esto claro implica que luego podemos usar unos atajos en algunos comandos o no podemos usar unos atajos. Es decir, cuando hacemos un commit y usamos la opción menos A, solo podemos hacer eso cuando tenemos los ficheros track. Ahora lo vamos a ver, que voy a hablar de commit y hay una opción que a veces, yo creo que no es conocida muchas veces, que es no tener que hacer una ED directamente, sino que yo modifico un fichero y hago un commit directamente sin tener que hacer una ED. Eso solo se puede hacer sobre ficheros que sean track. Ahora lo vemos y lo practicamos. Simplemente para que os vaya sonando que un fichero en git o está track o está untrack. Realmente no es así y el ciclo de vida es todo esto. Puede estar en esos cuatro estados, pero para mí estos tres es track. Una vez que el commit lo hemos hecho sobre el fichero, eso ya git es capaz de saber que ese fichero existe y por tanto trazarlo de alguna manera. La primera vez que añadimos un fichero, lógicamente él no sabe de su existencia, sabe de su existencia pero no sabe cómo manejarlo en los commits, por tanto siempre hay que hacer una ED y hay que hacer un commit inicial para que ese fichero ya esté trackeado. Y a partir de ahí podemos todo el rato estar haciendo git commit menos A con esos ficheros. Insisto que ahora lo vemos, simplemente que lo tengáis claro. Fijaos. Voy a crearme aquí un repo. Vamos a hacer originales, repo 1. ¿Veis así bien la letra al fondo? Fijaos que es un repo git al final, que esto también me lo pregunta mucha gente. Es una carpeta. ¿Cómo me puedo llevar un repo git de una máquina a otra máquina? Pues te coges un pendrive, te copias la carpeta y te la llevas a otra máquina. ¿Por qué? Porque ahora mismo he creado la carpeta y nada más. Todavía esto no es un repo git. Entiendo que más o menos todos sabéis que para que esto sea un repo git hay que inicializarlo. Entonces lanzamos el comando git init y esto ya sí es un repo git ahora mismo. Al final lanzar ese comando supone crear un directorio dentro del repositorio que se llama .git. Entonces si nosotros ahora cogemos esta carpeta repo 1 con toda la información que está en .git, cogemos un pendrive y nos la llevamos a otra máquina, ya está. Ya tenemos el repo en otro sitio. ¿Vale? Con toda la información. Porque la información del repo siempre está en este directorio. ¿Vale? De hecho, podríamos acceder y vemos que al final esto pues no deja de ser una serie de ficheros y una serie de directorios. ¿Vale? Fijaos, todos estos son directorios. Estos cuatro y estos tres son ficheros. Además, ficheros planos. Es decir, que yo puedo ver el contenido del fichero head. ¿Vale? En el fondo git como trabaja son con referencias a punteros y con commits internados. ¿Vale? La estructura interna es bastante compleja. ¿Vale? Pero se simplifica bastante con los comandos que tiene. ¿Vale? Él internamente tiene una serie de árboles, de punteros y diferentes tipos de nodos para gestionar de forma eficiente el cómo gestionar los ficheros. Pero eso a nosotros nos da igual. ¿Vale? Pero cuando hacemos un comando git commit o hacemos el AED él internamente está actualizando una serie de punteros. Pero al final son punteros. ¿Vale? Luego vamos a ver un poquito de ramas. El hecho de que git trabaje con punteros es lo que lo hace tan eficiente y es lo que hoy estemos en un taller de git y no estemos en un taller de subversion. Es decir, ¿por qué la gente está utilizando mucho git? Porque les interesa trabajar con ramas. Porque al final si yo aíslo mi desarrollo en una rama independiente me permite seguir trabajando de forma paralela en múltiples funcionalidades sin tener que tener sucia la rama principal. ¿Eso se puede hacer con subversion? Sí. O sea, con subversion podemos abrir ramas. El problema es que en subversion ya sabéis que las ramas son copias físicas de los ficheros. Es decir, cada rama en subversion es una copia física. Es como hacer un copy. ¿Vale? Por tanto, si yo tengo un proyecto muy grande con un montón de ficheros seguro que esto lo habéis sufrido muchos hacer un switch to y cambiar de rama hay veces que me puedo ir a tomar un café hasta que eso cambie de rama. Truco. Tengo dos workspace, uno con cada rama y voy cambiando de workspace en función de la rama que quiero cambiar. Yo eso lo he hecho muchas veces para evitar esos delays de me tengo que cambiar de rama, etcétera, etcétera. Como en Git lo que tenemos son punteros cambiar de una rama a otra rama es mover un puntero con lo cual son milisegundos y da igual el número de ficheros que tengamos y lo grande que sea nuestro repo que cambiar de una rama a otra rama es mover un puntero siempre. ¿Vale? Entonces siempre más o menos va a tardar parecido. ¿Vale? Y va a tardar muy poco menos de un segundo o segundo y medio como mucho en hacer un switch to a una rama. ¿Vale? Al final es por esa estructura interna que se almacena dentro de este punto Git. ¿Vale? Bueno. Hay algún artículo por ahí por internet incluso creo que hay un libro por ahí que se llama Git Essentials o algo así que os habla de la estructura interna de punteros, árboles y demás que tiene Git. Si alguno está interesado es bastante compleja pero bueno si sufrís de insomnio por las noches y tal pues a lo mejor no, no es necesario no es obligatorio. ¿Vale? De hecho mejor que no lo leáis porque casi que te entra hasta esta cosa luego hacer un Git.com y pues dices joder a ver si se va un puntero de eso se va a liar ¿no? Pero vamos no hay ningún problema. Bueno lo que os quería comentar es el tema del estado del fichero ¿vale? Que había comentado. Entonces preferí hacerlo con un repo vacío. Fijaos yo me voy a crear aquí algo muy rápido ¿vale? Que es por ejemplo me voy a crear un fichero ¿vale? Ese llame redmi tal cual ¿vale? Y voy a hacer un git status ¿vale? Fijaos la consola de git me da muchos mensajes o sea que atenderla siempre bien porque me está dando muchas pistas cuando estéis perdidos hacer un git status y os va a dar pistas ¿vale? Fijaos en este caso que me está diciendo que tenemos un untrack file ¿vale? Uno de los estados hemos dicho que es untrack bueno pues este fichero como lo acabo de agregar está untrack ¿vale? Por tanto obligatoriamente para poder hacer un commit con él tengo que pasar por una zona intermedia antes de hacer un commit que se llama el stay in area o la zona index lo podéis encontrar de las dos formas ¿vale? ¿Cómo añado esto? Pues supongo que esto seguro que todos lo habéis hecho alguna vez que es hacer un add ¿vale? En este caso solo con el nombre del fichero por ejemplo que solo tengo uno y esto lo que hace git es añadir ese fichero al stay in area es una zona donde ya los ficheros están listos para hacer commit con ellos ¿vale? Si vuelvo a hacer git status veo que ahora espera voy a hacerlo otra vez veo que ahora el mensaje cambia y me dice bueno estos son los ficheros que están listos para ser comiteados ¿vale? Pero el estado del fichero todavía sigue siendo untrack ¿vale? Hasta que no hago el commit ese fichero no es track por tanto voy a hacer el commit git commit menos m y voy a poner aquí pues inicialización del repo ya he hecho el primer commit ¿vale? Entonces este fichero ya es track para siempre ¿qué implica esto? Que yo cuando lo modifique por ejemplo voy a modificar ahora el el fichero y voy a poner una s por ejemplo guardo hago un git status ¿vale? Fijaos que ahora ya no me sale el mensaje de untrack files untrack files no, me dice que estos cambios son los que no están todavía preparados para hacer commit pero no me dice nada más ¿vale? Esto quiere decir que este fichero es track ¿vale? Y esto que me implica que ya no tengo por qué hacer el add para hacer un commit ¿vale? Puedo utilizar un atajo que es directamente hacer el commit pero con la opción menos a ¿vale? Que haría el add como si dijéramos de hecho si os fijáis en los mensajes que salen por aquí me lo está diciendo es decir puedes hacer un git add o puedes hacer un git commit menos a ¿vale? Por tanto hago un git commit menos a y me evito a tener que hacer el comando add ¿vale? Además como quiero poner un mensaje en mi commit le añado la opción menos m para poder poner el mensaje ¿vale? Modificada la descripción y ya está Esto solo lo podéis hacer porque el fichero es track ¿vale? Si hubiera sido untrack no nos deja ¿vale? Pregunta que seguro que os viene a la cabeza Si yo tengo varios ficheros unos son track y otros son untrack ¿cómo puedo hacer el commit? Bueno pues los que son untrack tendréis que hacer el git add con ellos y cuando estén todos en el state in area podéis hacer git commit menos a los que son track va a hacer el commit y los que son untrack como ya están en el state in area os va a hacer el commit también todo en el mismo sitio ¿vale? O sea que la solución es todo lo que añada por sacar conclusiones todo lo que añade y siempre nuevo siempre hay que hacer un git add todo lo que ya esté siendo gestionado por el repositorio podéis hacer el git commit menos a por tanto si queréis mezclar en el mismo commit ficheros untrack y ficheros track los untrack los tenéis que subir a la state in area y a partir de ahí lancéis un git commit menos a m y los que están siendo track que no habéis hecho la ed se fusionarán junto con los que están en la state in area y formarán todos el commit ¿vale? otra cosa también que que veo que a veces cuesta entender cuando estoy hablando de que un fichero forma parte de un commit no es que el fichero esté dentro del commit ¿vale? los commits si pudiéramos coger un 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 microscopio y ver el commit ahí con con lupa lo que hay dentro de un commit realmente es una cosa que se llama un change set un conjunto de cambios ¿vale? de tal forma imaginaos voy a simularlo imaginaos que esto es el contenido de un commit ¿vale? lo que hay en ese commit realmente no es un fichero es decir no os imaginéis que dentro de un commit está físicamente el fichero porque entonces si tengo 50 commit y un fichero pertenece o ha formado parte de 50 commit ¿qué pasa? que tengo el fichero copiado en 50 commit o sea no penséis que un commit está compuesto por un fichero está compuesto por todos los cambios que se han producido sobre un fichero ¿vale? tendríamos algo así como he creado redmi en otro commit tendría algo así como modificada línea 3 de redmi con la información bla 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 se ha borrado la línea he añadido esta línea y se ha borrado esta línea de ese fichero ¿vale? eso es lo que hay realmente en un commit ¿vale? no hay un fichero propiamente entonces cuando estamos haciendo git commit sobre un fichero lo que se está guardando en esos commits es los cambios que se han producido sobre un fichero ¿vale? esto simplemente por aclararlo que luego a veces pues la gente me pregunta pero si el fichero está dentro del commit ¿cómo puede pertenecer a otro commit? no, no el fichero está en nuestro sistema de ficheros ¿vale? y el commit lo que guarda es la información relativa a los cambios que se han producido ¿vale? ¿preguntas? ¿vale? eso es eso es eso no lo cuento porque eso suponía que era entendible pero es buena la pregunta su versión por ejemplo guarda diferencias ¿vale? git guarda bloques completos de ese fichero ¿vale? lo que pasa que lo guarda de una forma muy óptima de tal forma que al final se produce un incremento en el tamaño del repositorio pero es algo que realmente inapreciable diría no es que sea inapreciable pero que el rendimiento es el mismo de hecho cuando se manda la información git la manda comprimida con un protocolo propio con lo cual la información entre repositorios se manda comprimida y luego se descomprime en local ¿vale? pero es otra de las ventajas que tiene git que no almacena diferencias con lo cual almacenar el fichero completo pues es más rápido ¿vale? penalizamos un poco en espacio pero ganamos en velocidad porque al final movemos punteros recogemos la información y no hay que estar construyendo el fichero en base a diferencias ¿vale? bien seguimos salvo que haya alguna otra pregunta sobre el estado de los ficheros el git commit menos a ¿vale? es algo que pues al final utilizas continuamente el menos a porque una vez que los ficheros ya forman parte del repo cada vez que quieres hacer commit con ellos no haces el aed hace git commit menos a m y ya está ¿vale? venga seguimos más cosas bueno las zonas o las áreas que internamente tiene tiene esto es otro gran desconocido muchas veces cuando nos ponemos a trabajar con con git os cuento brevemente ¿vale? porque la gran desconocida sobre todo es esta zona que se llama zona de stars ¿vale? brevemente por así también hacer un pequeño resumen de todas las zonas esto es todo lo que donde podéis guardar información en git ¿vale? son todas las zonas básicamente mi área de trabajo que es mi sistema de ficheros ¿vale? el stay in area o zona index que hemos dicho que es esa zona intermedia donde tengo que pasar para poder hacer o guardar los cambios o los commits en mi repo es decir esto es mi repositorio local porque lo veáis físicamente esto es lo que va dentro del punto git ¿vale? entonces yo por un lado tengo mi área de trabajo que es donde están mis ficheros físicamente y por otro lado es donde git almacena toda la información y toda la estructura del repositorio donde están los commits ¿vale? con lo cual estos tres los tenemos claro y son los que se manejan con el flujo básico ¿vale? git ad pasamos de aquí a aquí git commit pasamos aquí y luego los comandos contrarios ¿vale? para pasar del stay in area aquí que hay que hacer un reset que eso lo vamos a ver ahora y para deshacer un commit y un commit que había hecho en el repositorio local volverlo a pasar al workspace o volver a pasar el commit al index ¿vale? que son los resets ¿vale? no sé si conocéis los resets pero son unos de esos grandes desconocidos que son muy útiles porque me permiten echar cosas para atrás ¿vale? luego esta zona lo que estoy representando ahí son los app string repositorios es decir todos los repositorios que son remotos a mí ¿vale? entonces aquí no es que sea una zona propia local es decir estas cuatro zonas son locales y esto estoy representando cualquier repo que no es el mío ¿vale? ya sabéis que los comandos para pasar de aquí a aquí es push y pull básicamente y clone para traérmelo la primera vez ¿vale? entonces estos cuatro entiendo que son conocidos ¿vale? me quería centrar en este ¿vale? ¿cuántos usáis en la zona de stats? ¿cuántos lo conocéis? ¿vale? poquitos porque habéis levantado antes bastante la mano que trabajáis con git ¿no? sin embargo hay poquitos que que lo usáis bueno esto es una de las zonas yo creo que más útiles cuando estás desarrollando ¿vale? cuento ahora por qué bueno esto es un poco lo que ya sabemos ¿no? gira ed git come ¿vale? este es el flujo básico ¿vale? la zona de estas ahora la cuento pero ¿esto para qué me para qué me es útil la zona de estas? seguro que esto os ha pasado alguna vez llega vuestro jefe vuestro responsable un compañero quien sea está desarrollando una funcionalidad en vuestro repo una funcionalidad que tenéis a medias ¿vale? y llega alguien y os dice oye deja lo que estés haciendo inmediatamente porque está ardiendo producción o porque ha salido un bug o porque lo que sea deja inmediatamente lo que estás haciendo ¿vale? entonces tú tienes tu repositorio empantanado con un montón de cambios que no quieres dejar en ningún sitio porque no están terminados y que no quieres perderlos ¿vale? entonces ¿qué haces? si tienes algo a medias y te tienes que poner con otra cosa tienes que dejar tu zona de trabajo limpia para ponerte con abrir otra rama a resolver un bug a lo que sea ¿no? entonces la la primera aproximación de esto ¿vale? es decir lo primero que se me ocurre hacer cuando alguien me dice esto es pues básicamente acordarme de la madre de alguien ¿vale? pero superado ese primer momento de de violencia lo que luego se me ocurre sin saber esto de la zona de estás es hacer un commit ¿vale? es decir yo tengo esto empantanado hago un commit ya volveré en su momento echaré para atrás ese commit y seguiré ¿vale? eso está muy bien si la rama en la que estás no la tienes que tocar ahora pero si tienes que hacer cosas que te han pedido en esa rama no puedes dejar un commit ahí sucio ¿vale? entonces y aunque no tengas que tocar esa rama estás dejando un commit ahí que no sirve de nada y que probablemente se te olvide en algún momento ¿vale? solución cuando os pasen estas cosas es trabajar con la zona de estás ¿vale? la zona de estás es una zona independiente si os vuelvo a enseñar otra vez las zonas acordaros que os he enseñado el gráfico y lo he pintado como una zona totalmente independiente ¿vale? es decir es una zona que me permite almacenar commits ¿vale? pero que es una zona separada de mi repositorio local entonces todos los commits que almacenéis en la zona de estás no van a ser compartidos por el repositorio ¿vale? entonces es una zona temporal donde yo puedo físicamente guardar commits ¿vale? uso lo que os estoy diciendo tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme con otra cosa y quiero dejar limpio el área de trabajo donde lo guardo a la zona de estás ¿vale? comandos para trabajar con la zona de estás pues el comando principal es git estás y a partir de ahí pues hay que trabajar con una serie de opciones ¿vale? git estás sin ninguna opción ni ningún comando detrás lo que hace es guardarme todo lo que tengo en el stay in area lo guarda a la zona de estás haciendo un commit ¿vale? ¿está en el stay in area? sí sí si el fichero es nuevo tendrías que añadirlo haces un git ad y a partir de ahí haces un git stash ¿vale? luego para listar todos los commits que hay en esa zona de estás pues git stash list ¿vale? y os va a listar todo entonces yo almaceno mis commits en la zona de estás con git stash me pongo a hacer otra cosa me cambio de rama resuelvo el baje en producción lo que sea y cuando quiero volver pues puedo lanzar un comando que es apply que le digo el commit que me quiero traer y lo que hace es cogerlo de la zona de estás y volverlo a poner en mi zona de trabajo ¿vale? es uno de los comandos para volver a traerme los el commit que tenía guardado en la zona de estás a la zona de trabajo ¿vale? el apply no borra el commit de la zona de estás ¿vale? los commits de la zona de estás tienen este identificador un poco extraño que es stash y un numerito 0123 y es el identificador que tengo que usar cuando quiero referirme a un commit ¿vale? entonces git stash apply me cogería ese commit de la zona de estás y me lo volvería a volcar en mi zona de trabajo ¿vale? ¿hay más comandos para hacer eso? pop ¿vale? ¿qué hace pop? me coge el último commit que hay en la zona de estás me lo trae me lo vuelca y me lo borra ¿vale? como el concepto de pila que yo voy metiendo y pop voy sacando por arriba el último commit que hice y lo borra lo bueno es que lo borra ¿vale? si queremos borrar un commit pues git stash drop y el id que queremos borrar del commit ¿vale? y git stash clear para cargarnos directamente la zona de estás dime Alberto ¿el pop sería por si te confundes y haces el commit que no deberías haber hecho y dices que no solo lleva el estás área con el pop con el pop te lo coges del estás área y te lo traes otra vez o sea es como la play pero siempre sobre el último commit que has hecho pero es exactamente lo mismo no sé si has respondido pop te coge el commit que tú le digas de la zona de estás hace lo mismo que apply lo que pasa que sobre el último commit y te lo borra el apply en principio no te lo borra aunque creo que en la última versión de git luego si queréis lo probamos porque creo que ahí ha habido algún cambio y alguna vez me he llevado alguna sorpresa pero en principio el apply no te lo borra eso es pensar que la zona de estás es un saco y yo voy metiendo commit a la zona de estás con un git estás y voy sacando con un apply o con un pop el apply realmente coge y copia pero no borra con lo cual luego tenía que hacer un drop y el pop te coge lo borra y lo trae a mi zona de trabajo ¿vale? vamos a verlo con con un ejemplo ¿sí? ¿sí? claro el pop te lo hace sobre la rama en la que estés actualmente no te lo hace sobre la rama te lo deja en la zona de trabajo o sea que no hace un commit realmente sobre la rama sobre lo que tengas en el working directory pero no te hace un commit sobre la rama no te hace un merge ni nada o sea siempre que hagáis o que trabajéis con la zona de estás cuando hagáis estás lógicamente no podéis tener limpia la zona de trabajo porque vais a hacer estás de eso pero cuando os volváis a traer la información vuestra zona de trabajo que esté limpia porque si no puede haber cosas raras ¿vale? es decir si yo tengo un fichero que he modificado en mi zona de trabajo y también lo modifique en un commit que está guardado en la zona de estás cuando yo me he traído lo que había ahí y aquí ¿qué pasa? pues pueden pasar muchas cosas pueden pasar ¿vale? la zona de estás solo entiende de commits ¿vale? y almacenamos commits es un saco de commits y tú los commits da igual de qué rama vengan es un commit por tanto el change set que se produjo sobre un fichero ¿vale? o sea no estamos haciendo copias de ramas ni nada de esto es no, no tú haces estás de lo que tienes en ese momento en el working directory y te lo llevas a la zona de estás tú ya tienes el área de trabajo limpia con lo cual te da igual lo que hagas a partir de ese momento vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que parece más complicado de lo que realmente es ¿vale? fijaos aquí en este repo sencillito solo tengo Redmi ¿vale? imaginaos que estoy haciendo otro cambio sobre Redmi vamos a hacer otra cosa vamos a crear otro fichero da igual de qué sea aquí pone .js .java .loque queráis y es igual porque al final es texto ¿vale? imaginaos que yo estoy haciendo una nueva funcionalidad y estoy trabajando con fichero 1 ¿vale? y llega el fuego este que decimos que tengo que resolver un bug en producción me tengo que cambiar de rama tengo que hacer otras cosas sobre este repo pero tengo que hacer algo totalmente diferente ¿vale? y tengo la funcionalidad 1 a medias con fichero 1 creado ¿vale? entonces ¿qué hago? o hago un cómic de aquí local sucio que no sirve de nada o me lo llevo a la zona de stash ¿vale? entonces fijaos si hago git stash así ¿vale? dice no hay cambios para guardar ¿vale? ¿por qué? porque primero porque este fichero es untrack con lo cual git no sabe de su existencia todavía sabe que hay un fichero pero no sabe cómo manejarlo ¿vale? entonces en este caso hago un git aed del fichero ya sabéis que git aed punto me añade todo a la esterinaria a lo que esté trabajando en ese momento ¿vale? y ahora que el status es que está listo para hacer commit en lugar de hacer un git commit hago un git stash y me hace el commit pero sobre una zona diferente de mi repositorio ¿vale? no os he enseñado los logs que había pero estos son los dos commits que he hecho antes el commit que he guardado ahora no está aquí ¿vale? ya sabéis que para ver todos los commits que tengo es git log ¿vale? y para verlos de forma resumida tenéis la opción one line que me los muestra de esta forma simplificada ¿vale? de hecho yo tengo un alias creado que es git logo que me hace justamente eso lo digo por si en algún momento se me escapa el comando que no penséis que es un comando de git logo no existe es un alias que me he creado yo para hacer el git log one line ¿vale? porque me cuesta mucho escribir one line muy largo ¿vale? por si alguna vez se me escapa o de hecho lo voy a lanzar a partir de ahora que sepáis que es que es un alias mío ¿vale? ¿dónde está ese commit que hemos guardado? pues en la zona de stash porque lo hemos guardado con el comando stash ¿vale? ¿cómo listo todos los commits que hay? git stash list y aquí vemos el commit ¿vale? donde vemos el identificador de ese commit y el mensaje que se ha guardado ¿qué mensaje guarda por efecto git? el identificador de commit el identificador de commit fijaos el identificador de el último commit que había en el repo cuando se hizo este stash ¿vale? esto es ese identificador del último commit ¿vale? y luego guarda el texto de ese último commit que había en el repo ¿vale? podéis poner vuestro propio texto cuando hacéis un git stash ¿vale? no me acuerdo que opción es si menos m o cual pero podéis vosotros guardar el stash con un mensaje ¿vale? pero él por defecto si no le decís nada coge ese mensaje ¿vale? bueno pues fijaos que yo git status todo limpio ¿vale? yo ahora me voy a poner a resolver el bug me creo una nueva rama y me pongo a trabajar a resolver el bug ¿vale? lo que sea lo que suponga resolver el bug lo que sea da igual ahí va ¿vale? en una rama independiente que luego esto puedo mergear con master hacer push no sé da igual mil cosas ¿vale? el caso es que yo ya quiero volver a poner con lo que estaba antes ¿vale? entonces como quiero seguir trabajando en master me cambio a master comando checkout de git da la sensación de que hace cuatro cosas diferentes pero realmente siempre hace la misma que es mover un puntero de un sitio a otro ¿vale? git checkout con git checkout lo he hecho muy rápido porque entiendo que esto es básico ¿vale? si en algún momento veis que algo no os cuadra me lo decís ¿vale? he hecho esto antes esto lo que estoy haciendo son dos cosas estoy creando una rama y posicionándome posicionándome físicamente en ella ¿vale? estoy haciendo un crear rama y un switch a esa rama con un solo comando ¿vale? eso se consigue en git con git checkout menos b porque si solo hacemos git checkout lo que git checkout sirve solo para cambiarnos de rama ¿vale? entonces si me intento cambiar una rama que no existe pues me va a decir que no existe esa rama entonces tengo que poner la opción menos b para que me cree la rama y me posicione en ella ¿vale? entonces da la sensación que git checkout sirve para cambiar de rama o sea para hacer un switch pero el git checkout también crea ramas y git checkout ya veremos que también sirve para posicionarme en un commit en el pasado entonces git checkout ¿qué pasa? que hace cuatro cosas esta gente de git no le supo poner otro nombre entonces checkout vale git checkout quedaros con la copla que lo único que hace es mover punteros ¿vale? entonces aquí estamos intentando cuando creamos una rama es lo que si hacemos un git checkout estamos intentando movernos a un puntero que no existe por tanto con la opción menos b creamos el puntero y nos movemos a él ¿vale? pero git checkout siempre mueve nos permite movernos con punteros ¿vale? eso implica cambiar un puntero y ponerle el nombre de una rama supone cambiarme de rama pero en el fondo lo que está haciendo git internamente es mover punteros ¿vale? por eso git checkout siempre que lancéis este comando pensar que hay un puntero que se llama head ¿vale? que hablaremos de él que se está moviendo ¿vale? si le pongo al checkout el identificador de un commit el puntero lo mueve a ese commit si le pongo el nombre de una rama mueve el puntero a esa rama y por eso hace el switch pero no está haciendo un switch realmente está cambiando de rama ¿vale? bueno entonces yo lo que quiero es insisto me he cambiado a master y quiero volver a tener lo que tenía antes en el esterinaria ¿vale? en mi área de trabajo ¿vale? que lo tengo en la zona de stash ¿vale? ¿cómo lo recupero? pues tengo dos opciones o hago un git stash apply y el identificador con lo cual me lo tendría que saber stash arroba no sé qué o hago un pop directamente git stash pop me coge el último commit que haya almacenado en la zona de stash ¿veis? y me lo trae otra vez a mi área de trabajo y me deja el estado tal como estaba antes es decir esto en el esterinaria en este caso solo había un fichero pues el fichero que había si hubiera habido más pues más ficheros ¿vale? por eso tenéis que tener el área de trabajo limpio para que no haya conflictos y cosas raras cuando hacéis el stash pop ¿vale? y fijaos que ha hecho un drop ¿vale? con lo cual lo ha cogido y lo ha borrado ¿vale? el apply solo lo hubiera traído y yo lo hubiera tenido que borrar manualmente con drop ¿vale? cuidado con la zona de stash porque ¿cómo se llama esta gente que guarda basura en casa? diógenes cuidado con el el principio este de diógenes ¿no? el síndrome de diógenes ¿vale? el síndrome de diógenes del programador lo voy a dejar en la zona de stash por si acá ¿vale? me lo guardo ahí por si acá en un futuro y luego haces un git start list y tienes ahí 200 commits que eso no sirve para nada ¿vale? entonces lo normal es quedarnos con que la zona de stash es algo temporal que guardo ahí para volver a ello no es una zona de almacenar de basura porque al final entonces no os va a servir para nada porque no podéis saber mucho más de lo que hay ahí almacenado que el mensaje al final eso no deja de ser un commit por lo tanto puedo hacer un diff sobre él puedo compararlo con otro commit sí que puedo hacer cosas pero no mucho más si tenéis 300 commits ahí guardados no sirve de mucho ¿vale? entonces cuidado con diógenes que puede ser peligroso en este sentido tomaros la zona de stash como algo temporal y de vez en cuando hacéis un git stash clear y ya está y así nos nos olvidamos de complejos y de haber guardado hay cosas que no nos hacían falta ¿vale? ¿vale? entonces yo aquí seguiría trabajando ¿vale? si en este caso quiero seguir trabajando con fichero 1 pues ahora mismo lo tengo en la zona de staging me lo tendría que volver a pasar al área de trabajo ¿vale? es decir tendría que hacer el comando inverso a add que en este caso me lo está archivando aquí ¿vale? git reset hit fichero 1.txt lo que estamos haciendo es sacar ese fichero de la staging área y volverlo a poner en mi directorio de trabajo si hago un git status ya vuelve a estar como estaba antes ahora ya sí puedo seguir trabajando ¿pero por qué tienes que no puedes trabajar directamente? sí pero el problema es que git va a tener dos versiones lo que tienes en el list de in área y la versión modificada con lo cual puedes tener problemas si se te olvida hacer un git ADD ¿vale? fíjate vamos a hacerlo yo lo tengo aquí y yo ahora puedo seguir trabajando con el fichero 1 sin problemas lo que sea ¿vale? si ahora hago un git status hay dos no dos versiones porque no son dos versiones hay una parte que yo he guardado en el esterinaria que es la que tenía antes y hay otra parte que ha sido modificada pero que no ha sido añadida a la esterinaria por tanto si la cago ahora mismo y hago un git commit directamente sin hacer un menos a estaré haciendo un commit solo de esta parte no de la parte que todavía no he subido al esterinaria ¿vale? entonces para evitaros este tipo de problemas seguir reglas muy estrictas si yo estoy modificando un fichero no puede estar en el esterinaria aunque sí que puede estar físicamente y git no me va a decir nada pero evitémonos problemas ¿vale? porque luego hay problemas ¿vale? de todo lo que está listo para ser comiteado que es el cambio que hicimos antes pero el nuevo cambio para él está todavía modificado no está listo para ser comiteado entonces esto pues le falta un ADD o un ADD o hacer un git commit menos a como este fichero es track pues va a coger esto y va a coger esto pero si se me olvida el menos a ¿el qué? no pero para luego es decir porque yo quiero seguir trabajando con otro fichero cuidado está en el esterinaria solo el change set este este no está en el esterinaria entonces tengo dos opciones o a un guida ED son el change set por eso ¿vale? entonces lo que hay en el esterinaria es un change set de ese fichero pero es que he hecho yo otro cambio ahora y no están los dos en el esterinaria en este caso en el que estamos no porque no he hecho un commit podría tener un conflicto cuando hubiera hecho un commit y ahora intentaría hacer otro otro cambio pero en este caso no hay conflicto por ejemplo por ejemplo vamos a hacerlo si queréis si tú tienes un commit de no sal con ese cambio subirían los dos commits atrás no es que suban si haces un perdón si tienes ahora un commit de no sal no los dos cambios forman parte del mismo commit no no son dos commits es el change set verde aunque no se ve bien pero el verde ¿no? y el rojo se fusionan y es un solo commit son dos change set o mi change set del commit está compuesto por dos cambios no pero tienes que ser consciente de que eso está pasando o sea problema no hay es decir tú ahora mismo esto ya te digo que git commit menos a m y ya está o haces un git a de d y luego un git commit y ya está eso funciona pero si solo te quedas en el git commit si en el menos a y sigues para adelante se te ha quedado esto aquí colgado tendrías que volver a hacer luego otro commit con ese cambio con lo cual son dos commits sobre el mismo fichero no tiene sentido ¿vale? lo único que os digo es que intentéis ser estrictos es decir si estoy tocando un fichero no está en el este binaria no porque no me deje sino porque luego eso os puede dar problemas ¿vale? es como si me traigo algo de la zona de stats voy a dejar el working directory limpio no porque no pueda sino porque eso os puede dar problemas entonces es mejor ser estricto porque pues al final muchas veces si no eres estricto pues puede luego haber problemas dime espera, espera te viene un pero ¿en qué rama estás? en master imagínate ¿no? vale me viene el juego me hago un stats ajá si el juego para arreglarlo tengo que tocar el mismo fichero me juego el juego el comité y ya está arreglando ahora hago un juego me traigo lo del stats ahí se va a hacer un merge o algo por el estilo lo que lo que lo que hace mira si queréis vamos a vamos a echar esto para atrás fichero 1 y vamos a vamos a simularlo fijaos este vamos a suponer porque yo lo único que tengo en este repo es el redmi si queréis voy a hacer un commit de no sé si era sí vale vale fichero 1 vale clear vale entonces ahora mismo para tengo vamos a ver lo que hay en fichero 1 que yo creo que va a ser más sencillo fichero 1 entonces tengo esa línea vale entonces imaginaos que vamos a hacer para simularlo voy a modificar fichero 1 lo voy a dejar en la zona de stats voy a simular un fuego y luego me lo voy a traer es por ahí por donde vas vale pues imagínate voy a voy a meter estoy desarrollando una nueva funcionalidad que es nueva funcionalidad esa línea vale así no nos equivocamos vale y me viene un fuego vale vamos a ver en que estado está este fichero y de status no vale digo vale me ha venido un fuego vale como este fichero ya está siendo track vale digo git stats vale como está siendo track ya puedo hacer un commit directamente si no hubiera sido track acordaros que antes hice una ed para que pudiera hacer stats pero como ya es track directamente hago stats y ya funciona vale tengo esto limpio vamos a ver git status si está todo limpio y que ha pasado con con el cambio en fichero 1 si yo visualizo fichero 1 no está la nueva línea lo he sacado y me lo he llevado a la zona de stats vale entonces ahora me viene un fuego y el fuego consiste en añadir una línea en fichero 1 ¿correcto? no sé si habéis visto el capítulo de IT Crowd sí número de teléfono hay un fuego en la oficina y se le ocurre mandar un mail a los bomberos diciendo fuego fuego bueno fuego git commit menos am fuego he resuelto el fuego ¿vale? era esto por donde iba ¿no? y ahora recupero lo que hay en la zona de stats ¿no? ¿cómo lo recupero? pues como fue el último cómic que metí hago un pop y ya está ¿vale? de hecho no quiero guardarlo no quiero diógenes con lo cual hago un pop y así me aseguro que lo borro ¿vale? git stats pop ¿vale? ¿y qué ha pasado? pues que hay un conflicto ¿vale? entonces conflicto detectado y me dice oye lo siento mucho pero aquí hay un conflicto ¿vale? ¿qué habrá en el fichero realmente? porque claro el conflicto lo ha detectado pero eso como ¿cómo lo marca git? que hay un conflicto ¿no? lo primero vamos a ver el git status que me dice ¿vale? el git status me dice que hay un fichero modificado ¿vale? ¿por qué? porque él ha intentado bueno ha intentado hacer un merge y ha visto que hay conflicto porque hemos tocado la misma línea por tanto dice no puedo resolverlo ¿vale? y esta es la forma en la que git marca un conflicto ¿vale? me deja una parte con lo que yo tenía en el repo ¿vale? que es lo que tengo en la rama local ahora mismo que es lo que hay aquí y esto pues me lo marca como es lo que me he traído a la zona de status ahora tú decides y resuelves el conflicto me lo marcas como resuelto y sigues para adelante ¿vale? pero si es decir fijaos que trabajar con la zona de status para que os hagáis una idea es como estar trabajando con un repositorio si yo me traigo cosas a otro repo pues hay conflicto hay conflicto ¿vale? entonces yo en este caso pues tendría que resolver el conflicto ¿vale? como estoy con la consola aquí un poco pobrecillo pues me meto aquí con el bi y resuelvo el conflicto ¿vale? yo lo de usar el bi solo lo hago para los talleres para que la gente se piense que uso bi pero yo no uso bi lo hago para trabajar no soy tan machote ¿vale? pero bueno imaginaos que resolver el conflicto supone dejar esto así yo que sé ¿vale? ya resuelto el conflicto y ahora como esto en subversion ahora botón derecho marcar como resuelto y para adelante ¿no? pero aquí en git ¿cómo lo hacemos? ¿no? siempre que tengáis duda git status ¿vale? y fijaos que me dice que los cambios están todavía es decir que están mergeados ¿vale? lo que pasa que dice para marcarlos como resueltos ¿vale? hace un guida de D con lo cual ya está hago un guida de D del fichero que sea en este caso pongo punto porque solo está ese y ya está ¿vale? y ahora ya o sigo una de dos tengo dos opciones o hacer un guida de D porque ya voy a terminar con ese fichero o seguir desarrollando sobre ese fichero pero sin que esté dentro de la disciplinaria es decir no tendría que haber hecho el guida de D ya he resuelto el conflicto y sigo para adelante ¿vale? venga seguimos y si no no me da tiempo a contaros todo vale punteros hablan de punteros ¿algún programador de C en la sala? ¿sí? nos va a molar el tema este ¿no? ¿no? ¿al final sería lo único que tenía una rama más para todas las cosas de allá ¿no? no no y sí es decir si tomas como una rama como que es una almacén de cómics sí lo que pasa es que el concepto de rama tiene un concepto espaciotemporal es decir un cómic en una rama tiene que ver uno con el otro de tal forma que tú puedes trazar una historia en la zona de stats cada cómic no tiene que ver con el siguiente son cómic que están ahí puestos de forma independiente y en una rama sí que tienes el concepto de puntero que me engancha un cómic con otro ¿vale? de línea del tiempo es la única diferencia ¿vale? bueno punteros hay cuatro punteros importantes pero voy a hablaros de dos ¿vale? los más importantes head ¿vale? es el puntero principal que indica el cómic actual sobre el que estoy el último cómic de la rama activa ¿vale? en git solo puedo tener una rama activa o estoy en master o estoy en rama 1 pero no puedo estar en dos ramas a la vez ¿cómo sé yo en la rama en la que estoy y concretamente en qué cómic estoy? head ¿vale? head apunta por defecto al último cómic de la rama voy a si esto es si esto es mi repo ¿vale? este fue el primer cómic este es el segundo y este es el tercero head está aquí ¿vale? cuando yo hago un nuevo cómic head pasa a estar ahí ¿vale? esta es master que es una rama realmente en git un puntero que apunta al último cómic ¿vale? por tanto cuando yo estoy trabajando sobre una rama en concreto head cuando está apuntando por defecto a donde tiene que estar apuntando que es al último cómic apunta al mismo sitio que el puntero del nombre de la rama ¿vale? o sea que el nombre de una rama no es más que el nombre de un puntero que apunta al último cómic ¿vale? si yo me dio por hacer aquí otra rama que la llamé rama 1 ¿qué es rama 1? un puntero que apunta al último cómic de esta línea del tiempo ¿vale? esta línea del tiempo está formado rama 1 porque está formado 6 5 2 1 ¿no? esa es la rama 1 y master pues suponiendo que esto fuera 4 pues 4 3 2 1 ¿no? ¿qué pasa cuando hago un check out? cuando estamos haciendo un check out lo que estamos cambiando es esto aquí eso es lo que hace check out mueve un puntero ¿vale? por eso tengo que hacer git check out y el nombre de un commit que en este caso es el nombre de la rama ¿vale? entonces head siempre va a apuntar por defecto ahí ¿cuándo no va a apuntar por defecto ahí? cuando yo haga un check out cuando yo haga un check out y aquí en lugar de poner el nombre de una rama ponga el identificador de un commit por ejemplo imaginaos que que es el identificador de commit el chorro este de no sé cuántos dígitos que aparece asociado a un commit todo commit siempre tiene un identificador único ¿vale? imaginaos que es 1 entonces si yo hago git check out 1 lo que hace ese comando es que head me lo trae aquí ¿vale? en ese momento en que head no está apuntando a donde debería apuntar git me dice que está disasociado o algo así sería la traducción de esta detach ¿vale? esto es lo que trabajáis con hibernate seguro que os suena detach a muchos infiernos bueno pues al final es disasociado ¿vale? entonces ¿qué es disasociado? que no está en su estado en su estado normal que es apuntando al último commit de la rama activa ¿vale? ¿habéis visto la película de regreso al futuro? pues eso es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo git check out irme a un espacio del tiempo anterior ¿vale? estoy yendo al pasado ¿vale? que es el commit en el que me estoy posicionando ¿vale? pensar el concepto de commit como foto una foto del sistema ¿vale? para que lo veáis bien y entendáis esto de regreso al futuro si yo imaginaos que esta sala es el repositorio git y yo cada vez que habéis entrado varios he ido echando una foto a la sala ¿vale? entonces cuando habéis entrado todos y hemos empezado la charla tengo 20 fotos tengo 20 commits en los que estáis en la primera foto hay 3 personas en la segunda hay 5 tal si yo vuelvo a la primera foto ¿cuántas personas hay en la sala? en la foto pues los que había en la foto ¿no? mi sistema de ficheros tiene lo que había en ese commit ¿vale? con lo cual desaparecen cosas porque vuelvo al pasado ¿vale? cuando vuelvo otra vez al futuro o al presente volveré a tener es decir vuelvo a la última foto que eché cuando justo empezábamos el taller y quién está en el sistema de ficheros quién está en la clase todos por lo tanto en mi sistema de ficheros vuelven a aparecer todos los ficheros no es magia es simplemente que estoy en una foto diferente en el momento en el que me voy moviendo por el tiempo ¿vale? si estoy en esta foto pues lo que hubiera en esta foto si estoy en esta foto lo que hubiera en esta foto ¿vale? y eso puede tener una serie de repercusiones en función de que me mueva y empiece a hacer cosas ¿vale? porque ¿qué pasa si me muevo aquí y hago un cambio en un fichero de aquí? ¿habéis visto la película de Regresar Futuro en la que Michael J. Fox ¿lo habéis visto todos? ¿sí? es una de mis películas favoritas la he visto como 30 veces todas lo que pasa ahí es que va al pasado modifica una parte del pasado y eso tiene repercusión en el futuro ¿no? con lo cual está abriendo una línea del tiempo espacio-temporal diferente ¿no? esto suena un poco rimbombante pero me estáis entendiendo por dónde voy ¿no? es decir ¿qué pasa si yo tengo esta línea del tiempo es decir lo que ha pasado en el repositorio es esto vuelvo al pasado y modifico algo del pasado ¿qué pasa? ¿que se modifica todo esto? no o sea habría una línea espacio-temporal diferente ¿no? vale pues vamos a ver qué pasa exactamente es decir pasa esto pero Houston tenemos un problema ¿vale? vamos a verlo con un ejemplo ¿me habéis entendido todos un poco de lo que estamos hablando? ¿vale? pues vamos a verlo con un ejemplo ¿vale? porque en parte tiene que ver con GED bueno vamos a ver para voy a presentaros a una herramienta gráfica que se llama SOSTRI para ver esto un poco más visual ¿vale? no verlo en comandos SOSTRI es una herramienta gratuita de la gente de Atlassian que solo hay versión para Mac y Windows así que amigos del Open Source de momento no hay no hay versión ¿vale? tendréis que utilizar otra herramienta para Linux que fuera visual pero SOSTRI solo está para Windows y para Mac ¿vale? bueno básicamente lo que voy a hacer es un repo que ya tengo que es este que he creado aquí repo1 lo voy a añadir a la herramienta ¿vale? y es una herramienta bastante gráfica que me permite pues ver de forma visual pues todo lo que ha ido pasando que tendría que si no sacar pues con el git log por ejemplo este es el log del repo ¿vale? lo que estoy haciendo hasta ahora es ir haciendo commit sobre master y he sacado la rama para resolver el bug y la he dejado ahí ¿vale? bueno ¿qué pasa con esto de viajar al pasado? ¿vale? ¿os acordáis lo que había en este primer commit? si no os acordáis ya lo digo yo el commit ¿vale? ¿os acordáis lo que hay en este commit? de hecho esperar porque no sé si lo he dejado esto está con fichero 1 pendiente vamos a hacer un commit no sé no sé qué había aquí da igual ahí vale entonces aquí ¿lo he hecho bien? sí estoy en master sí espera fichero 1 vale bueno es que lo único que ha intervenido aquí es fichero 1 ¿vale? entonces lo que había en este momento en la historia era redmi solo ¿vale? de hecho veis que aquí era el único que participó en este commit lo que hay aquí ahora mismo pues lo tenemos claro redmi fichero 1 ¿vale? entonces si yo vuelvo al pasado ahora y voy a vamos a verlo aquí mejor y vuelvo a este commit con ese identificador ¿vale? ¿cómo vuelvo a un commit en concreto? con checkout con checkout posiciono y checkout identificador de commit ¿vale? vuelvo al pasado y me dice que el head está detached ¿vale? si esto lo dijera chiquito de la calzada diría cuidadín ¿vale? cuidadín con esto ¿vale? de hecho me dice cuidado con lo que estás haciendo y si a partir de ahora quieres hacer algo créate una rama básicamente ya me está diciendo ahí algo ¿vale? bueno yo como no suelo leer los mensajes de nada en general yo acepto políticas de licencia y tal da igual aceptar no me he dado cuenta del mensaje ese ¿vale? entonces ¿qué hay en mi sistema de ficheros? ¿qué pensáis que hay si hago un ls? ¿quién sale en la foto? redmi solo ¿no? ahí estamos en redmi ¿vale? antes de empezar a hacer barras basadas voy a volver al presente ¿vale? ¿dónde está el presente? en master que es el último commit presente ¿qué hay en mi sistema de ficheros? en esta nueva foto pues los que han aparecido en la foto redmi fichero 1 ¿vale? hasta ahora nada nada raro en función de la foto a la que yo me vaya es lo que aparece en la foto ¿vale? el problema viene cuando soy Michael J. Fox me voy al pasado y ligo con mi madre que es lo que pasa en la peli ¿no? eso es lo que pasa en la peli entonces eso provoca que no conozca al padre ¿vale? porque realmente él como estamos en un estado inconsistente él yo esto lo saco con un con un script que tengo entonces el script lo que hace es un git branch es el comando git branch git branch cuando tú has movido el head no te devuelve nada entonces te devuelve que no estás en ninguna rama realmente porque él solo sabe que estás en una rama cuando head y el nombre de la rama coinciden cuando head lo mueves él ya no sabe en que rama estás o de cualquiera él sabe que estás en un commit pero como no ve ningún puntero apuntándose a ese commit no sabe que estás en una rama entonces por eso el script ese me saca no branch ¿vale? esto los que tengáis Windows y abráis directamente el git bash que es la consola de Windows ya os sale directamente esto pero los que estáis con Mac o estáis con Linux esto hay que meterlo en un script ¿vale? en el bash profile hay que meter para que en la consola me aparezca esto luego si alguien tiene curiosidad que me pregunte y le enseño el script ¿vale? para configurar PWD pero bueno esos ya son temas de tal ¿no? vale entonces voy a volver al pasado y voy a modificar el pasado ¿vale? entonces voy a volver a lanzar este comando que vuelve al primer commit ¿vale? me aseguro que tengo Redmi y ahora voy a modificar Redmi es lo que se me ocurre para que lo veáis yo que sé no sé si lo he guardado sí está guardado modificado parte del pasado nada yo tan tranquilo git status bueno pues hago un commit git aed o git commit directamente menos a añadida funcionalidad a funcionalidad a Redmi ¿vale? el commit se ha producido si hago un git log tengo los dos commits ¿vale? lo que pasa que he abierto una nueva un nuevo camino espaciotemporal como no ahí se me ha caído el micro he abierto una nueva una nueva vía de commits ¿vale? he abierto básicamente pues un camino paralelo este se sigue manteniendo porque sigue siendo master y este pues es el nuevo commit que acabo de hacer ¿vale? en el soft tree vamos a verlo sí, bueno el master existe si yo me voy aquí a soft tree acabo de actualizar la versión que me lo ha dicho y yo creo que esto no va muy fino ¿vale? aquí aparentemente no veo nada pero yo creo que vale no sale nada pero es que me suena que tendría que salir algo y como lo acabo de actualizar me parece a mí que ¿eh? sí, sí por eso que yo creo que no no actualicéis la última versión de soft tree yo la actualizo hace 10 minutos antes de empezar el tal que me ha dicho que tal y me está haciendo cosas raras o sea que que yo creo que esto se ha quedado a ver vamos a cerrarlo bueno bueno me lo está cogiendo bueno pasamos de soft tree de momento ya veré a ver si es un fallo o que le está pasando bueno el caso es que los commit lo tenemos ahí ¿vale? y si yo hago un ls pues tengo mi redmi con mi contenido ¿vale? contenido nuevo ¿vale? entonces digo vale ya he hecho el cambio me voy otra vez al presente me voy a git master a git checkout master ¿vale? ya está pero me sale un warning ¿vale? me dice estás dejando un commit por detrás no conectado a la rama ¿vale? es este commit ¿vale? y me da aquí una sugerencia que básicamente lo que tendría que hacer es crear haber creado una rama ¿vale? ¿qué me está diciendo git? pues que acabo de perder el commit que he hecho en el pasado ¿vale? bueno lo primero aquí no aparece ese commit ¿vale? es decir yo he hecho de aquí a aquí y cuando estoy sacando un git log básicamente me está sacando esto de esto él no sabe nada ¿vale? y me da el aviso de que ahora además no es que no sepa nada sino que este lo he perdido para siempre porque no estaba conectado a este ¿vale? de hecho digo no me lo puedo creer voy a volver al pasado que era este creo que era ¿no? sí este digo hombre si antes he hecho un git log y me han salido los dos commits ¿no? ¿cómo puede ser que lo haya perdido? pues efectivamente lo has perdido ¿vale? ¿dónde está ese commit? ¿lo hemos perdido realmente? no está en lo que yo llamo el limbo de los commits ¿vale? ¿qué es el limbo de los commits? pues una zona que no sabemos dónde está donde se ha quedado un commit ¿vale? entonces pues ¿y ahora qué hago? pues claro aquí estamos haciendo una tontería pero si he hecho la funcionalidad de mi vida ahí en ese commit y ya no me acuerdo cómo volver a echar eso adelante ¿qué hago? bueno pues os voy a decir el comando de vuestra vida que es un comando muy útil porque es donde se va guardando todo lo que va pasando en git ¿vale? que se llama git ref log que se va guardando todo lo que ha ido pasando ¿vale? entonces aquí una de las cosas que se me ha guardado es añadir la funcionalidad Redmi creo que fue este sí este en el que he añadido la funcionalidad es decir este es el commit desaparecido en el limbo ¿vale? este identificado con lo cual el commit no se ha perdido está lo que pasa es que está perdido está en una zona del repositorio que no está conectado con ningún otro commit por tanto no aparece en ninguna rama ¿es el mismo commit que te decía cuando tú pasaste si lo vemos aquí mira cuando me advirtió ¿vale? ves que me advirtió que este identificador de 1.6.0 era el que estaba perdiendo que es el de 1.6.0 este ¿está recopiendo un commit y tiene como una hash muy larga ¿no? tiene como un código sí porque lo que estamos viendo aquí es el hash los siete primeros dígitos ¿ves? que son los siete primeros pero el identificador completo de un commit es un hash de no sé cuántos ¿vale? porque si no con siete dígitos sería muy difícil que fuera único tiene que ser único para en el repositorio no puede haber dos hash iguales ¿vale? entonces yo ya le tengo identificado pero ahora le tengo perdido ¿vale? entonces ¿cómo lo recupero? pues tendría que añadirlo físicamente a la rama donde lo quisiera poner ¿vale? ¿a qué rama? a la que me dé la gana ¿vale? es decir yo cualquier commit lo puedo copiar a cualquier sitio ¿vale? siguiendo un poco el esquema este si yo este commit lo he perdido lo tengo aquí ¿dónde quiero que esté este commit? quiero que esté aquí es decir quiero meterlo aquí quiero meterlo ahí o quiero hacer realmente esto pues lo que queráis hacer porque este commit insisto que lo podéis llevar a donde queráis ¿vale? ¿cómo se lleva un commit de un sitio a otro? hay un comando que se llama cherry pick cherry pick no es una bebida energética aunque podría parecer pero es el comando que yo puedo copiar commits ¿vale? de una rama a otra rama ¿vale? creo que los copia espérate que ya me hace dudar ¿los copiaba o los movía? es que hay un caso ahora me dejas en duda si los copia o los mueve yo creo que los copia pero ahora me habéis dejado en duda vamos a dejarlo en que los copia el commit ¿vale? los copia ¿vale? pero me habéis dejado ahora si eso lo probamos es que hay un caso que recuerdo yo que yo creo que pero me suena más que los copié pero ahora mismo me habéis dejado con la duda bueno git cherry pick y el identificador de commit lo que hace es coger el commit de aplicarlo en otro sitio ¿vale? y estaréis pensando si hay conflicto si hay conflicto va a decir que hay conflicto resolvemos el conflicto y terminamos el cherry pick ¿vale? es decir cualquier comando en el que estéis modificando realmente la historia de vuestro repo como puede ser este comando ¿vale? si hay conflicto tenéis que resolver el conflicto y decir que continuáis con la operación que en este caso es un cherry pick pero puede ser un rebase o puede ser ¿qué más? un revert por ejemplo son tres comandos que pueden dar conflicto y yo necesito decirle a git que haya resuelto el conflicto y que sigas ¿por qué? porque un cherry pick le podéis poner un commit o le podéis poner un rango de commits es decir muéveme imaginaos que tengo tres commits estos tres quiero que de golpe me los copies a otro sitio les hago un cherry pick de aquí aquí lo que va a hacer git es cogerme el primero y aplicármelo ¿no ha habido conflicto? sigo con el segundo y va por lotes si en uno de estos hay un conflicto él para de hacer el cherry pick nos deja que resolvamos el cherry pick el conflicto y le tenemos que decir git el comando que estamos lanzando que continúe guión guión ¿vale? quedaros con esta copla que esto del continúe lo tenéis que hacer con comandos que estén modificando el histórico y que en algún momento puedan dar conflicto si no ha habido conflicto él automáticamente los aplica y ya está no tenéis que hacer el continúe ¿vale? continúe lo tenéis que hacer con tres comandos cherry pick rebase y revert ¿vale? son tres comandos ¿vale? simplemente para que lo sepáis y que os suene ¿vale? esto ya sí son temas de lo más avanzado que hay ¿vale? que lógicamente pues no sé si algo a lo mejor vamos a ver pero esto ya es para para pararse tranquilamente de momento vamos a terminar de hacerlo ¿vale? entonces fijaos que en este caso lo que voy a hacer es hacer esta estructura es decir me voy a crear una rama donde voy a dejar el commit que está en el limbo ¿vale? entonces lo que tengo que hacer es irme que creo que ya estoy en el commit es decir ya he hecho el checkout aquí ahora creo la rama que crear la rama no es más que crear un puntero que apunte a ese commit como creo la rama git checkout menos b voy a llamarle por ejemplo limbo ¿vale? fijaos ahora ya sí me aparece aquí la rama ya he creado una rama que en este caso la rama pues es esta tenemos aquí limbo ¿vale? apuntando a este commit como ya tengo aquí la rama activa cualquier commit que haga a partir de ahora va por aquí entonces cualquier commit que yo esté trabajando me iría por aquí pero no quiero hacer un commit nuevo quiero uno que está en el limbo asociarlo aquí con cherry pick ¿vale? entonces el identificador era este del commit que quería trasladar sí ¿al que está en el limbo? sí me puedo mover sí pero no pero no hago nada es decir me quedo ahí y ya está sí lo que pasa es que tendrías una rama totalmente independiente de nada es decir claro es decir lo puedes hacer pero lo que tendrías físicamente sería esto tenías un commit en el limbo que no sale de ningún sitio porque no está asociado con nada no no está conectado porque head está detach entonces esto no está asociado aunque yo cuando hice un git log que es a lo mejor lo que llega a confusión me salían los dos me salían los dos porque en ese momento head estaba aquí y este lo cogía y este lo cogía porque era donde estaba antes pero realmente esto no está asociado de hecho me lo avisa aquí me dice que no están conectados cuando me acuérdate cuando hice este y hice un check out de aquí me dijo cuidado que te estás dejando uno atrás que está desconectado ¿vale? porque lo he dejado ahí ¿vale? entonces si ahora te pones aquí y haces un commit perfectamente sin ningún problema pero estás creando una nueva rama que no sale de ningún sitio claro eso es esto ya sería pues el limbo supremo ahí un nirvana de ¿vale? cuidado a lo mejor interesa es decir yo a partir de un no sé o sea podría llegar a ser interesante pero claro no nada no está conectado ¿vale? entonces lo que voy a hacer no es esto yo lo que quiero hacer es justamente coger el cómic que está en el limbo y hacer la flecha ¿cómo? pues me he creado este puntero y a partir de aquí lo que hago es cherry pick de este aquí lo que hace es eso ¿vale? que es tan sencillo como git cherry pick y el identificador de cómic sobre el que quiero hacer cherry pick ¿vale? tengo que estar en la rama donde me quiero traer el cherry pick ¿vale? entonces como me lo quiero traer a limbo pues sobre estoy en limbo hago check out del limbo y ahora hago el cherry pick sobre el el cómic que me quiero traer ¿vale? fijaos git log correcto ¿vale? porque ahora limbo está aquí ¿cuántos cómic participan en limbo? este y este ¿vale? con lo cual fijaos esto puede ser muy útil ¿cuándo? al final entre tonterías y tal conceptualmente ¿qué es? ¿esto cuándo os puede venir útil? cuando yo me quiero ir a una versión anterior de mi código y a partir de ahí sacar una nueva funcionalidad o resolver un bug o lo que sea si hacéis un check out a una versión anterior lo inmediatamente que tenéis que hacer a continuación es abriros una rama para a partir de aquí hacer cómics ¿vale? y lo que os he enseñado y lo que os he enseñado es si la cagáis y no abrís la rama y hacéis este cómic del limbo cómo poder arreglarlo ¿vale? pero esto lo vais a tener que hacer siempre que queréis volver a una versión anterior ¿vale? de vuestro código porque habéis tenido un bug y queréis volver a esta versión bueno pues los pasos serían git checkout identificador de cómic al que me quiero ir a continuación creo una rama menos b nombre de rama fijaos esto en el fondo es posicionarme entonces como la rama no existe todavía menos b y a partir de aquí ya me pongo a trabajar con cómic etcétera etcétera pero ya lo tengo en una rama aislada en algún momento me interesará hacer un merge por ahí o a lo mejor no decido que esto es una nueva versión de desarrollo y sigo por ahí ¿vale? si dime si tú si tú ¿cómo? repite y creo aquí la nueva rama por aquí si el cherry pick admite un rango de cómics incluso le puedes ir diciendo los cómics con espacio ¿vale? o sea que tú puedes aplicar un cómic o un rango de cómic o el 1 el 5 y el 27 ¿vale? si le decís más de un cómic él los va aplicando uno a uno y si en algún momento hay un conflicto hay que resolver el conflicto y hacer un continúe ¿vale? ¿más preguntas? bueno esto que os pase 30 veces ya la 31 ya tal espera que había una por ahí y ahora claro porque realmente lo que está pasando es que lo único que tienes apuntado al cómic limbo es head con lo cual cuando haces otro cómic como no hay ninguna rama apuntando a esto nadie sabe qué cómic va asociado con qué cómic por lo tanto tú haces otro cómic cuando hagas un git lock te va a decir que están estos dos cómics pero lo que ha pasado realmente es que has vuelto a mover aquí head pero como no hay una rama esto no existe realmente haces otro cómic head cambia pero estarán los tres desconectados ¿vale? con lo cual cuidado de hecho sale el mensaje este cuando estés en consola de cuidado que estás dejando de touch el head créate una rama lo dice git checkout menos b ¿vale? el problema es que esto te des cuenta dos días después si yo hice cómic y me fui a la rama y te vuelves loco y dices me han desaparecido y claro tu reflog ya está lleno de talta historia y ya no sabes ni el cómic que fue ni nada entonces ahí ya sí estás perdido ya no sabes cómo recuperarlo pero no porque no puedas recuperarlo en algún sitio estará pero ya y ese es el mayor problema que puedes tener había una pregunta por ahí ¿te estás dejando un cómic desconectado te dice espera vamos a ver el mensaje que dices este ¿vale? esto lo hemos hecho cuando hemos ido a tal entonces lo que dices claro tú cuando creas una rama una de las opciones que tiene git es decirle a partir de qué cómic quieres crear la rama entonces lo que te está diciendo aquí es que tú puedes crear una rama a partir del cómic que te has dejado en el limbo ¿pero eso no te lo une a tu no pero es lo que dice Alberto conseguiríamos lo que dice Alberto conseguir que a partir de aquí crea una rama independiente ¿vale? es decir git branch es el otro comando para crear rama lo que pasa es que este no te posiciona en ella por eso yo siempre utilizo checkout menos b porque cuando quieres crear una rama el 90% de las veces la creas y te posiciona git branch solo crea rama solo crea puntero si a git branch aparte del nombre de rama ¿vale? si aparte del nombre de rama le pasáis el cómic a partir del cual queréis crear esa rama pues te crea la rama a partir de ese cómic si queréis verlo aquí yo a partir de cualquiera de estos cómics puedo crear una rama ¿cómo? git branch este identificador y a partir de aquí él me pone un puntero que es el nombre de la rama y a partir de ahí cualquier cómic pues sabemos que va a ir en una rama independiente ¿vale? ¿una rama además de ser un puntero también una manera de referenciar todos los cómics eso es es una lista doblemente enlazada ahí de estructura de datos de hecho en guida hay muchos árboles B y estas cosas que yo estudié en la facultad que dije esto no me va a servir para nada y luego realmente es lo que tiene esto por debajo esto es una lista doblemente enlazada lleva referencia a la anterior y al siguiente bueno internamente no sé si es una doble enlazada o vete todo a saber pero el concepto es ese ¿vale? vale entonces vamos a avanzar un poquito más ¿qué me queda? ¿media hora más o menos? chicos me queda media hora más o menos ¿no? ¿15 minutos? maldita sea bueno si tardas un poco más bueno vamos a ver hasta donde llegamos bueno como podéis saber donde está apuntando head pues os metéis dentro del punto git el ficherito que se llama head hacéis un cat por ejemplo y ahí os está diciendo a qué rama está apuntando head ¿vale? si cambiáis de rama hacéis este ejercicio y cambiáis de rama y volvéis a visualizar lo que hay en este fichero plano veis que está apuntando a otro sitio esto es simplemente para que veáis que están pasando cosas vale otra cosa que me parece interesante contaros que es una parida pero a mí me liaba mucho cuando no lo sabía es el uso del doble guión en los comandos git ¿vale? el resumen básicamente del uso del doble guión es que como algunos comandos pueden hacer varias cosas en función de los parámetros que le pasa a continuación hay comandos que yo no sé si lo que le pasa a continuación es el nombre de un fichero o es el nombre de una rama o qué es ¿vale? yo os pongo el ejemplo de checkout ¿vale? git checkout y a continuación el nombre de una rama lo que hacemos es posicionarnos en esa rama ¿vale? pero es que git checkout también tiene otra opción que es volver para atrás los cambios que se han producido sobre un fichero ¿vale? entonces a git checkout yo le puedo pasar o el nombre de una rama o el identificador de un commit que al final es el nombre de una rama o el nombre de un fichero ¿vale? entonces aquí os he puesto un ejemplo un poco rocambolesco pero que podría ser si yo estoy desarrollando en C y llamo a una rama main C y tengo un fichero que se llama main C si yo lanzo este comando ¿vale? lo que hará será posicionarme en la rama main C pero no puedo echar para atrás la última versión del fichero main C si hiciera el checkout entonces para separar ese tipo de cosas y para referenciarle a git o para decirle a git que lo que estoy poniendo es el nombre de un fichero se suele poner guión guión no se suele poner no hay que poner ¿vale? en el fondo es un separador ¿vale? entonces git checkout guión guión nombre de fichero le estamos diciendo que a partir de aquí es el nombre de un fichero por tanto no me hagas el git checkout posicioname a una rama ¿vale? otro ejemplo es el que os he puesto aquí git div pues admite varios parámetros uno de los parámetros que admite es el nombre de un fichero para indicarle a git que el último parámetro es un fichero y no es un parámetro más pues también podéis utilizar el guión guión entonces en el fondo se utilizan muchos comandos cuando veáis un guión guión lo que viene a continuación generalmente es el nombre de un fichero ¿vale? y se utiliza para cuando hay algún comando que puede hacer diferentes cosas en función de de lo que le pongamos pues generalmente guión guión y nombre de fichero ¿vale? simplemente eso ¿vale? y esto que sí que me me gustaría contaros que son los resets ¿vale? bueno este es el flujo el flujo normal ¿no? yo estoy trabajando en mi área de trabajo en mi working directory añado cosas al al stay in area con gita id y luego hago commit y lo dejamos en esta zona ¿vale? hasta ahora bien este es el flujo básico pero como echo para atrás esto es decir hay dos cosas como paso de aquí a aquí es decir me he confundido y hay algo que tenía en el stay in area como lo echo para atrás ¿vale? y cuando he hecho un commit como he hecho para atrás un commit me he confundido y no quería hacer ese commit lo quiero quitar ¿vale? como hago ese undo de aquí y de ahí ¿vale? los de aquí son fáciles de hecho cuando hacéis un git status la propia consola os dice lo que podéis hacer ¿vale? estos dos comandos hacen exactamente lo mismo ¿vale? que es algo que he subido al stay in area lo vuelvo a echar para atrás ¿vale? ¿cuándo utilizar cada uno? pues es fácil cuando todavía no he hecho ningún commit en mi repositorio head no existe porque head solo existe cuando hago el primer commit porque ¿dónde apunta head? por defecto al último commit del repositorio la primera vez que no hay ningún commit head no apunta a ningún sitio por tanto no puedo utilizar este ¿vale? entonces si no habéis hecho ningún commit en vuestro repositorio y queréis echar para atrás un fichero que estaba en el stay in area y queréis volverlo a traer al working directory tenéis que usar git rm cachet y el nombre del fichero solo en el caso en el que no tengáis ningún commit a partir de que tenéis el primer commit podéis utilizar siempre este para echar para atrás un fichero del stay in area al working directory ¿vale? porque head ya existe ¿vale? tan sencillo como eso hago un git ad de fichero 1 me he confundido git reset head fichero 1 y lo vuelvo a echar para atrás ¿vale? y ahora os voy a contar la parte un poquito más avanzada que es y que hago con los commits que he hecho ¿vale? entonces me voy a saltar esto que os tenía por aquí que ya luego si me sobra tiempo os lo cuento pero me parece más interesante a ver contaros los resets que están aquí ¿vale? bueno el comando reset ¿vale? yo creo que uno de los más útiles porque ha hecha para atrás cosas ¿vale? uno de los principales problemas cuando empieza con git es el miedo a cagarla lógicamente entonces yo os digo que que no tengáis miedo porque prácticamente cualquier cosa en git se puede echar para atrás ¿vale? entonces si la vez que habéis hecho un commit mal hecho no os preocupéis que se puede echar para atrás ¿vale? si habéis metido algo en la lista dinaria que no tenéis que meterlo se puede echar para atrás ¿vale? se pueden mover commit ya habéis visto copiar commit con cherry pick o sea se puede hacer prácticamente cualquier cosa entonces no tengáis miedo en ese sentido porque prácticamente cualquier cosa se puede echar para atrás ¿vale? entonces en este caso lo que os voy a contar es cómo echar para atrás cuando yo ya he hecho un commit ¿vale? El comando git reset, bueno, git reset si solo le digo head y el nombre de un fichero, ya hemos visto que saca del string area, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a cuando le ponemos el identificador de un commit como parámetro, ¿vale? Git reset, quedaros con la copla, que lo único que hace es mover un puntero también, ¿vale? Y esto para que lo entendáis vamos a pintar, imaginaos que yo tengo este repo y aquí está head, 1, 2, 3, 4. Y reset solo me permite mover el puntero head, ¿vale? Es decir que reset solo sirve para quitar commit por el final, ¿vale? Es decir, si yo quiero quitar esto, no puedo con reset, puedo de otra forma pero no puedo con reset, ¿vale? Es decir, reset solo me sirve para mover head para atrás, rebobinar la cinta para atrás, ¿vale? Por eso lo que le pasamos a reset es, y esto, el identificador que le pasamos no es el identificador del commit que quiero borrar, es el identificador del commit donde quiero resetear el puntero, ¿vale? Es decir, que si yo me quiero cargar el commit 4, tengo que hacer un git reset 3, ¿vale? Y lo que hacemos es decirle a git donde quiero que deje head, ¿vale? Si le hubiera dicho git reset 2, donde 2 es el identificador del commit, me estoy posicionando ahí, ¿vale? Entonces git reset de por sí mueve el puntero head al commit que le esté diciendo, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con los commits que había desde donde estaba antes head a donde está ahora? Todos estos, de momento desaparecen del repo, desaparecen de la rama, porque claro, yo muevo head y por supuesto muevo el puntero del nombre de la rama. Por tanto, los he perdido, los commits como tal. Ahora, ¿qué quiero hacer con el change set que había en cada uno de estos commits? ¿Vale? Si quiero definitivamente olvidarme de lo que había dentro de esos commits, tenéis que poner la opción, como su propio nombre indica, hard. Eso es que los borra y además no hago nada con lo que hay dentro. Es decir, acabo de perder automáticamente los changes que había dentro de esos commits. Con la opción hard. ¿Vale? Y ahora tengo o mixed o soft. ¿Vale? Y os lo voy a enseñar con este gráfico. Cuando queráis que los change set que formaban todos los commits, de los commits que acabo de borrar, esos change set pasen al stay in area, es decir, se me queden aquí, pues podéis poner la opción soft. ¿Vale? Entonces, coge todo esto y todo lo vuelca al stay in area. Ahora todo es un saco. Todo lo que hubiera aquí pasa al stay in area. ¿Vale? Los commits siempre desaparecen con reset. ¿Vale? Lo único es que hacemos con los change set. Si hard, me olvido también de los change set. Soft, dejo los change set en el stay in area y os podéis imaginar lo que hace mixed. Lo deja en el working directory. ¿Vale? ¿Cuándo utilizar mixed? ¿Cuándo utilizar soft? Si yo lo que voy a hacer a continuación de haber hecho el reset es volver a hacer un commit con los ficheros o con el change set que había en los ficheros, pues me lo dejo en el stay in area. Porque a continuación hago un commit. Si yo lo que quiero es seguir trabajando con esos ficheros, pues me los llevo al working directory y sigo trabajando. Y luego ya haré un commit. Pues para hacer el mega commit aquí. Eso es. Esa técnica se llama squashing. Aplastamiento de commits. Aplastar dos commits uno contra el otro. ¿Dos o cincuenta? ¿Por qué? Porque aquí te has dado cuenta que aquí has puesto este commit y este commit y te has dado cuenta que realmente forma parte del mismo commit. Por ejemplo, has modificado una funcionalidad en una aplicación que aquí has tocado un Javascript y un HTML y aquí has tocado el CSS de la misma funcionalidad. Con lo cual dices, si esto es añadir usuario, entonces dices, ¿para qué voy a tener esto así? Pues esto es la misma funcionalidad. ¿Vale? Entonces, el squashing, si son los commits al final, se hace con reset. Lo podéis hacer con reset muy fácil. ¿Vale? Le decís el commit hasta que os queréis quedar y esto se os queda en la disciplinaria, a continuación hacéis un commit y lo que habéis conseguido es fundir n commits en uno solo. Esto se puede hacer igual cuando ya has subido el repo al repo? No. O sea, puedes hacerlo. Por poder, en Git no te va a decir nunca no puedes hacerlo. Nunca hagáis este tipo de cosas de modificar la historia de vuestra rama sobre commits que ya han sido publicados. Yo voy a poner un caso muy extremo. Si todos vosotros, cada uno, tenéis un repo, cada uno de vosotros, no sé cuántas personas hay, 20, 30, os habéis clonado mi repo con estos cuatro commits y se me ocurre la feliz idea de dejarlo en un solo commit y hacer push, cualquiera de vosotros, cuando vaya a hacer push, le va a decir que lo que hay en el remoto es diferente a lo que tenéis vosotros. Por tanto, acabáis de morir todos. Porque eso, recuperarlo, es casi imposible. ¿Vale? Es decir, tendréis que borrar todos vuestros repos y volver a hacer un clon del mío. Esa es la solución final. Hay soluciones intermedias, pero muy complejas. Porque si cada uno de vosotros intentáis subir, os tenéis que bajar los cambios, hacer un merge, volveros a subir, pero es que otra persona tiene el repo antiguo, con lo cual sois 30 personas que tenéis una versión diferente. Con lo cual, el siguiente que vaya a hacer un push tiene el problema, el siguiente que vaya a hacer un push tiene el problema, el siguiente que vaya a hacer un push tiene el problema. ¿Vale? Entonces, nunca, nunca cambiéis la historia de vuestro repo cuando esos commits ya han sido publicados. ¿Vale? Comandos que modifican la historia. Git reset ¿Vale? Modifica la historia. Y el rebase modifica la historia. ¿Vale? Entonces, rebase no nos va a dar tiempo a ver nada, pero es uno de los comandos más potentes que tiene Git. ¿Vale? Cuando estoy hablando de rebase, hay dos... Esto es simplemente para que os quedéis con la idea. Cuando en Git se habla de rebase hay dos cosas que son rebase. Una cosa es rebasar una rama, es decir, ponerme por delante una rama y otra cosa es hacer un rebase interactivo, que es con la opción menos sí. ¿Vale? Esto no lo hagáis solos en casa. Puede ser peligroso. Este es el comando o de los comandos más complejos que hay en Git. Y los efectos pueden ser bastante dramáticos. ¿Vale? Cuidado con hacer un rebase interactivo. ¿Vale? ¿Hacer un rebase normal de rebasar una rama con otra rama? Os lo cuento si queréis ahora mismo porque es un concepto relativamente sencillo y útil. ¿Vale? Fijaos, hacer un rebase de una rama con otra rama. Bueno, primero os digo la problemática que os pasa. Cuento la problemática. Yo creo que con esto casi pues podemos ir terminando. Imaginaos que estéis desarrollando en vuestra empresa, en el proyecto. ¿Vale? Estéis desarrollando master va por aquí. ¿Vale? Y vosotros os abrís una nueva rama para una funcionalidad que estéis haciendo. ¿Vale? Y estéis aquí en vuestra funcionalidad. ¿Vale? F1. ¿Vale? Y os vais de vacaciones. ¿Vale? Entonces, esto se queda a medias pero el resto de compañeros sigue trabajando. ¿Vale? Con lo cual llega un momento en que van avanzando por aquí. ¿Vale? Cuando llegas de vacaciones te encuentras que tu funcionalidad está atrás de master. Problema, si te ha sido un mes de vacaciones pues aquí habrá muchos commits. Por tanto, no te interesa llevar mucho más tiempo en paralelo tu rama con la de master porque cuando vayas a hacer el merge puede ser el infierno. ¿Vale? Porque probablemente tengas conflictos bastantes además. Entonces, lo que interesa es no tener en paralelo mucho tiempo una rama. ¿Vale? Entonces, tienes dos opciones. Cuando llegas de vacaciones y te encuentras esto tienes dos opciones. O mergeas aquí y resuelves conflictos y sigues desarrollando. ¿Vale? o haces un rebase. Problema de esta solución que tienes aquí un commit de merge sucio que no te aporta nada. Pues simplemente resolver conflictos de alguien que esto no es tu funcionalidad. Es decir, esto tiene que ser como escribir un cuento. Tu log de tu funcionalidad tiene que indicar exactamente lo que has ido haciendo a lo largo de la historia. Y aquí lo estás ensuciando con commit de merge de master. Solución. Haz un rebase. Es decir, si te encuentras en esta situación vamos a... ¿Cómo te interesa dejar tu repo para seguir trabajando? Con estos commits agregados a tu rama. Es decir, lo que te interesa es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que te interesa es seguir desarrollando así. Es decir, como si acabaras de abrir la rama ahora mismo. Porque eso quiere decir que has absorbido los cambios. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Te posicionas en la rama F1. Haces git checkout F1 y lanzas el comando git rebase y la rama que queréis rebasar. ¿Qué rama queremos rebasar? Master. Git rebase master. Si no hay ningún conflicto, espera, si no hay ningún conflicto, ¿eh? Si no hay ningún conflicto, automáticamente tendremos esta situación. Es decir, él me ha ido aplicando commit a commit y como no ha habido conflicto, pues automáticamente después de haber hecho ese comando, dos segundos después tenemos esta situación porque no ha habido conflicto. ¿Vale? Si ha habido conflicto, git siempre que hace, lo que va a hacer es cogerse este primer commit e intentar meterlo ahí. Intentar meterlo ahí. ¿Vale? Si no ha habido conflicto, sigue con el siguiente y lo intenta meter ahí. Y con el siguiente lo intenta meter ahí. Si en este hay conflicto, ¿qué os he contado antes que pasaba? Que se para, me marca el conflicto, resuelvo el conflicto y le digo que continúe con el rebase porque no sé cuántos commits me queda por aplicar. Entonces, resuelvo el conflicto y hago un git rebase continúe. También puedo hacer un git rebase skip que es que pase de ese conflicto o cancel, creo que era. Es decir, me pongo a hacer un rebase y me he metido en un cristo de mucho cuidado y digo, espérate, echamos para atrás el rebase. Entonces, hago git rebase cancel y automáticamente me echa para atrás el rebase y me lo vuelvo a dejar así. ¿Conflictos que te podrás enuncia son los mismos que te encontrarías si hicieras un merge? Exactamente los mismos. ¿Puedes tener un conflicto si te estás aplicando los mismos ficheros? Claro, si un compañero ha tocado el mismo fichero que tú tenías aquí modificado, voy a tener eso. Si te estás aplicando ese máster justamente inmediatamente después de la posición donde estaba el máster. Sí, pero él, aunque la situación final es que tú estás por delante, pero realmente ha hecho un merge entre dos ramas. A lo mejor cuando no has conflicto es cuando empiezas a aplicar tus tres bolitas de la izquierda sobre la última de la derecha. Sí, o sea, realmente os lo he explicado mal. No es que esto se lo traiga aquí, sino que esto trata de ponerlo aquí. ¿Vale? Porque realmente la situación final es que esto te lo trae aquí. No es que os lo he contado mal. ¿Vale? Pero veis la idea, ¿no? Es decir, el hecho es que esto te lo intenta llevar para allá. Lo que pasa es que es sobre tu rama, no sobre máster. Es decir, máster seguirá estando aquí, no lo toca para nada. Pero sí que cada uno de estos, no es que lo haya explicado mal, visualmente os lo he contado mal, pero lo que hace él es estos ir intentando aplicarlos en tu rama. ¿Vale? Entonces, aquí se ve mejor. ¿Vale? Cada uno los intenta aplicar a mi rama, porque mi rama es todo esto. ¿Vale? Entonces, esto es el rebase. Entonces, cuando yo estoy en una rama mía de mi funcionalidad, una vez al día o una vez a la semana o lo que sea, hago un rebase de máster y así siempre estoy actualizado. Mi rama siempre está actualizada con lo que hay en máster, porque si yo mantengo esto en paralelo mucho tiempo, pues cuando vaya a hacer el mega merge, pues eso, pues conflicto por todos lados. Eso es. Esta es una de las formas de mantenerte siempre actualizado con máster. ¿Cómo? ¿Perdona? Lo resuelves. Haces un guita de D, que es para marcar el conflicto y sigues con el continúe. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, chicos? Porque yo creo que aquí ya nos paramos. Espero que las pinceladas que os haya dado, el resto sobre todo, yo creo que es muy útil, ¿vale? Tirar del hilo de los rebase y tal y pensar que esto es un curso de 16 horas. Es decir, que os he intentado contar en dos horas pinceladas muy directas, pero habría que pararse mucho en los rebase, los merge, los rebase interactivos son muy potentes y podéis leer algo de documentación, leer, porque me permite básicamente cambiar la historia de mi repo de cualquier commit. Es decir, que yo ahora quiero, os he dicho que los resets solo valen para la parte final, pero si yo me quiero cargar este commit, ¿cómo lo hago? Puedo, con un rebase interactivo. Si yo quiero hacer squash y fusionar estos dos commits en uno que están por el medio, ¿cómo lo hago? Con un rebase interactivo. Lo contrario, split. Si yo este commit me he dado cuenta que es un commit que son tres realmente, ¿cómo lo hago? Con rebase interactivo. ¿Vale? No hagáis nunca rebase interactivo sobre la historia que ya esté publicada. Esto es como si escribís un libro. Si el libro lo publicáis, ya no lo cambiéis. ¿Vale? Sacáis una nueva versión, pero no cambiéis el libro y arranquéis la página 56. Porque es lo que estamos haciendo aquí, arrancar la página 56 o la 56 y la 57 fusionarla en una. Porque todo el mundo que tenga el libro comprado ya no va a estar actualizado. Es un poco simil para que os hagáis una idea. Ahora, que yo solo he publicado públicamente en el report remoto solo están estos cuatro commits, la historia toda esta, podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Tenéis 80 commits y lo queréis dejar en uno? Haced lo que os dé la gana. Ahora, en el momento que hacéis push y publicáis y el remoto ya está aquí, no toquéis ya nada nunca más de esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay hambre? ¿Sí? Pues depende. Mañana tenéis una charla que habla de flujos para hackatones, pero Alfonso va a hablar de flujos en general en la que se habla de GitFlow. GitFlow es el flujo que sigue GitHub, por ejemplo, y es el más estándar. Pero lo bueno de Git es que tú puedes adaptar Git a tu flujo de trabajo. GitFlow es el flujo de trabajo más sencillo y más potente, pero puedes adaptarlo. GitFlow no es más que una forma de crear ramas y hacer merge y este tipo de cosas, por si el que no le suene. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada más. Si tenéis cualquier historia yo voy a estar aquí todo el día, o sea que me...